Ni la fila de las tortillas se llena tanto a la hora de la comida, que tal amigos el día de hoy les vamos a mostrar cómo hicimos un piso de concreto pulido para un sótano ya que este acabado está bastante de moda en centros comerciales en negocios e incluso en algunas residencias el primer paso pues no había bomba estacionaria sin yolanda maricarmen desempolvar las carretillas y un acarreo la verdad bastante pesado 5 unidades pero bueno con mucha gente todo es posible después un proceso de colado totalmente normal ya sabes ayudarnos de toda nuestra herramienta especializada reglas de aluminio en este caso nos llevamos la regla de 6 y la regla de 3 y la de 2 ya que pues había pues bastante diferencia de anchos y pues mientras más triques lleves va a ser mucho mejor aquí ya le estamos dando unos pasones con la fresno nada más metimos esta la fresno más bien la magnesio para irlo asentando y sacarle la mielecita y pues seguimos nuestro colado aproximadamente empezamos a colar a las 8 de la mañana y el proceso de pulido salimos a la una y media de la mañana entonces es bastante largo esto no quiere decir que tú te vayas a tardar lo mismo o que nos vayamos a tardar lo mismo en otro proceso obviamente el tiempo dependerá si estamos expuestos a los rayos directos del sol si hay bastante viento si hay humedad en el clima si el clima está frío si nuestra base es más absorbente si tenemos barrera de vapor y es menos absorbente o si en este caso pues estamos totalmente a la sombra no nos da nada el sol entonces pues es mucho más tardado el fraguado si te fijas aquí ya había pasado yo aproximadamente como unas cinco horas que empezamos de colar y ya aguantaba el peso de la gente entonces fue cuando el maestro gerardo el maestro marcos el maestro luis y el maestro alfredo pues se metieron a comenzar el proceso de remates y de pulido con la máquina es muy importante que todos los remates los hagan a mano y cuiden esos detalles ya que pues obviamente se van a notar al momento de finalizar el piso que si bien no van a quedar igual que la máquina y puede que queden en una tonalidad un poquito más oscura porque no es lo mismo pulir a mano que con helicóptero pues mientras mejor pulido lo dejes va a quedar tu remate mucho mejor y va a dejar menos detalles con que van a rematar obviamente quedan unos pasones con flotas de manos y pulir con llanas manuales para el proceso de pulido con la máquina estamos utilizando un set de aspas de acabado fino las aspas de acabado finos son aspas cuadradas y más delgadas y la verdad dejan un pulido mucho mejor que las de acabado combinado que éstas traen una llana redondeada y una llana cuadrada bueno más la máquina a trabajar ya voy a dejar de hablar poquito para que veas cómo trabaja la máquina si ves un poco de brillo o algo que refleja las luces que pusimos pues no es más que el agua que está saliendo ahora si te digas ahí donde se ve más cortito bueno más en cortito pues todavía trae mucha humedad y por eso el maestro gerardo no se está metiendo hasta allá te fijas le está dando en las partes que se ven hasta un poquito ya más opacas porque pues el brillo se lo vamos a dar con el helicóptero te dejo que veas un poquito el proceso y ahorita regreso cuando haya que agregar algo de manera puntual maunas ¡Gracias! Ya una vez más avanzadito el fraguado, ahora sí, ya dije, borras mis pisadas, máster. Me metí para hacerles estas épicas y ve nomás la máquina trabajar de cerquita. Esas son las aspas que te digo, acabado fino. Y si te fijas, ya empieza a salir un brillito natural. Muchas veces me preguntan si voy a dar después el pulido, pero la verdad es que no, el pulido se hace en fresco. Ya después, para darle algún tratamiento o algún recubrimiento, pues lo único que hacemos es lijar para abrir un poco el poro. Aquí como vamos a densificar, no dejamos un acabado pulido espejo, porque queremos que nuestro concreto aún tenga un poco de porosidad. Entonces dejamos un acabado pulido a secas como tal. Que es nomás dejar el brillo parejo en toda el área y obviamente pues tiene que quedar lisito, terzo al tacto, nomás. Esta máquina, la verdad, es una chulada. Estoy muy, muy feliz con esta máquina, trabaja muy bien. Ve nomás cómo va brillando. Este sí no es humedad, es el reflejo. Así, así lo dejamos. Te fijas, así lo dejamos que reposara toda la noche. Te digo, terminamos a la una y media de la mañana el proceso de pulido. Y pues al día siguiente, ahorita vas a ver cómo quedó. Vas a decir, el brillo se va perdiendo. Sí, el brillo se va perdiendo ya que el concreto va fraguando. Pero mira nomás, que si no quedó bien pulido. Y lo que te dije, no metimos el plato por las pendientes tan pronunciadas. Pero ve, brillo parejito, terzo al tacto. Y aquí ya habíamos trazado nuestros cortes. ¿Con qué los vas a trazar? Pues con el tiralíneas, con regla. Lo que sí, dejar una línea derecha y que se vea, ¿verdad? No, hay veces que la verdad, los polvitos que traen, pues no se alcanzan a ver. Aquí la consideración de cortes. Respetamos los centros de las columnas, centros de traves. Las hicimos de, obviamente, de centro a centro. Y entre ellas, lo que hicimos fue un corte central en ambos sentidos. Esto para evitar que, pues, el concreto se nos vaya a grietar, ¿verdad? Obviamente, a mucha gente dice, no, ¿sabes qué? No me gustan los cortes, ya quedó bonito. Pero si tú no le haces los cortes, el concreto los va a hacer solito. Entonces, aquí ya metimos la cortadora. Acuérdate, a un tercio del espesor resultante. ¿Qué quiere decir? Que el espesor de tu losa lo vas a dividir entre tres. Y esa va a ser la profundidad de tu corte efectivo. Esto para que reconozca el movimiento, reconozca la junta fría donde nosotros queremos. Bueno, más. Y, obviamente, la guía derechito, despacito y con buena letra. Irlo cortando es algo de paciencia. Y, obviamente, llevar el equipo necesario, ¿verdad? Porque si una obra así de grande, imagínate, con esmeriladora manual, pues, van a quedar bastante feos. Perdón. Entonces, espero les haya gustado este video. Si quieren que sigamos poniendo videos así, donde mostramos los proyectos que elaboramos. Esta va a ser la primer parte. Obviamente, nos falta revivir cortes, limpieza, calafateo y densificado. Si les gustó y quieren agregar algo, aquí abajo están los comentarios. Si quieren agregar un buen like, se agradece bastante. Compartir. Soy el Ingeniero Lazo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.